Saludos amigos, estoy haciendo un video acerca de cómo preparar un cable para freno de mano Este cable se dañó, lo dañó el óxido y se terminó cortando Por aquí tengo la... Aquí está el otro extremo de cable que se cortó Entonces voy a hacer este cable de freno de mano Así que les voy a explicar el proceso cómo se hace Este cable es un cable de freno de mano trasero Que va después del empalme que llega a la palanca Este es uno solo, en muchos carros vienen separados Pero en este caso es un cable para todo Lo que hice fue medir el cable que voy a ocupar Este cable, en este extremo es el que entra en la llanta del vehículo Donde van las zapatas o pastillas de freno O fibras Entonces esa parte es la de una llanta Y esta es la de la otra Aquí entran... Esta pieza es la que se cortó del terminal De donde lleva la fibra de los frenos Esta va aquí Entonces este cable es un solo Así que vamos a medir el cable que vamos a ocupar El nuevo cable Entonces tenemos que estirar todo el cable Y yo ya lo estiré desde la punta del resorte Hasta el otro extremo Entonces ya tengo el cable cortado Lo que voy a ocupar Así que voy a proceder a hacerles el terminal Aquí me sobra un pedacito más Estoy usando cable de medida de un octavo Las hay en tres medidas Hay en 3.32, un octavo Y la otra medida casi no se usa Porque es muy delgadito Entonces este... La que más se usa es esta medida La de un octavo Este cable lo pueden conseguir en cualquier ferretería En cualquier ferretería lo venden Se llama cable de acero inoxidable O cable de alma de acero Lo que voy a hacer es Voy a cortar este pedazo de cable Porque se deshilachó, se deshiló Bueno, se descompuso el corte del cable Y las puntas se regaron Entonces eso no me va a entrar En el huequito del hierro que estoy perforando O sea que voy a corregir Para que los hilitos estén todos acomodados Pueden hacerlo... Pueden hacerlo con un cincel No sé cómo lo reconozcan en sus respectivos lugares Pero yo le di filo a este hierro Lo conocemos como cincel Y se ubica sobre la prensa Vieron que fácil es para cortarlo Entonces voy a proceder a hacer el primer tope Primero hay que conseguir un pedazo de varilla de hierro De menos de 3 octavos Y luego se le abre un huequito Con una broca de un octavo Ahí ya tenemos la broca de un octavo Ya perforé el hueco Tiene que ser de una medida de un centímetro y medio De profundidad Aquí ya le abrí el huequito Vamos a cortarlo Para poderlo prensar con el cable Esto es el tope final del cable de freno de mano Estamos trabajando un cable de freno de mano Esto es muy fácil de hacer Bueno amigos Primero le abrí el huequito a la varillita de hierro Les dije que es menos de 3 octavos Y lo hice con una broca de un octavo Así que después lo cortamos de acá Pero el corte queda un poco reducido Debido al corte de la sierra Así que tuve que volverle a pasar la broca de un octavo Para corregir el huequito que quede más amplio Ahora si vamos a poder pasar El cable que recién le hemos arreglado el corte Con el cincel Lo volvimos a cortar porque se habían desordenado las puntas Ahora bien ya lo pasamos Y vamos a prensarlo Recuerden que si van a hacer un cable de freno de mano Algunas personas acostumbran a ponerle un punto de soldadura aquí En el extremo sobrante Pero eso no se debe de hacer Porque el cable es de acero Y al soldarlo Entonces producimos una quemada en el cable Que se va a terminar cortando el terminal que le ponemos Así que vamos a prensarlo Esto se hace solo prensado Vamos a compactarlo En la prensa Recuerden que Hay que empezar Dándole despacio Porque El hierro es muy compacto Es muy duro Así que Lo llevamos despacio A medida va calentando Al impacto Se va prensando Sobre el cable Acá ya está compactado Pero No basta solo prensarlo así Vamos a tener que ocupar Una punta Un centro punto Que sea muy fuerte Para eso yo ocupo Este centro punto Es un pedazo de llave allen Lo tuve que esmerilar Y hacerle una punta Con esto vamos a compactar el cable Vean El centro punto Les dije Tiene que ser muy fuerte Para que comprima Que el residuo Del metal De la barrita Que ocupamos Se va Se va a prensar En medio De las hebras Del cable Y de esa manera No va a deslizarse Cuando se le aplique Toda la fuerza Que lleva el cable Recuerden Que La palanca Del freno Hace una buena presión Sobre las fibras Del freno Así que Esto tiene que quedar Sumamente bien compactado Bueno vean Aquí ya compacté El terminal Y Solo lo voy a Levemente Desbastar Con el esmeril O la pulidora Así que Vamos a Pulir De modo Que nos quede Más pequeño Porque resulta que Las fibras Llevan Una medida Muy pequeña Así ya les voy a mostrar Una fibra Para que vean Como queda El cable Que estoy haciendo Tiene que entrar El terminal En este huequito Observen El original Cable Que se cortó Entra De alguna manera Vean Aquí tiene El espacio Exacto Como entra O sea que Yo tengo que hacer Que esto Que estoy haciendo Como terminal Tiene que entrar Todavía no pasa Entonces Tengo que Lijarlo Con el esmeril Para hacerlo De la misma medida Bueno amigos Ya hice Mi primer terminal De cable Observen Este El de fábrica Viene Como un cuadrado Yo lo tuve Que gastar Por los cuatro Extremos Para que me quede De la misma medida Vean Ahora si Ya pasó El cable Sobre la pieza De la fibra Ahora si Ya tenemos La misma medida Y vamos a hacer Lo mismo Con el otro extremo Lo que estamos Haciendo acá Es sacando La medida Exacta Del cable Vamos a A ponerlo A la par Uno del otro Ahí estamos Desde la punta Vamos a sacar La medida Hasta Hasta la otra punta De la parte Que se quebró Hay que Hay que Igualarlo Con el corte Y lo cortamos Acá Siempre hay que Dejarle Justo la medida Que lleva El terminal Para que no Nos vaya a quedar El cable Muy largo Vamos a cortar Aquí Vamos a Terminar Vamos a poner El otro terminal Al cable Pero vean Esta hay que Pasarlo antes En la funda Esta parte Se daño O sea que Vamos a Vamos a Cortarlo Y vamos a Arreglar Esta funda Vean Esta pieza Solo va metida De presión Acá Entonces vamos A Terminar De cortar El sobrante Vean Aquí Se destruyó De tanto Hacerle presión O sea que Vamos a Redondear El corte Para poderlo Empalmar Nuevamente Lo que sucedió Acá Es que Se cortó El pedacito De funda Y más o menos Es como Como un centímetro Lo que va Aquí adentro Así que Vamos a sacarlo Para poder Meterle El otro El otro Extremo De la funda Que se cortó Esto hay que Meterlo ahí Esto que estoy Haciendo Es para Recuperar El terminal Donde va La funda Recuérdense Que el video Que estoy Haciendo Es para Explicarles En caso De seguir Ocupando La misma Funda Porque A lo mejor No tenemos A la mano Donde ir A comprar Una nueva O sea que Vamos a A sacar El resto Que está Ahí Atrapado Vean La broca Me sirvió Para sacar El resto Del metal Y luego Ya lo pude Prensar Con la tenaza Y ya saqué El sobrante Que quedó Atrapado Esto es Lo que Va dentro Del terminal O sea que Vamos a sacar El plástico Ahí quedó Todavía El plástico Este plástico Lo vamos A retirar Con la broca Está muy grueso Vamos a ocupar Una más Delgada Bueno Ahí tenemos Ya el resto Del plástico Que se quedó Atorado Y de esta manera Hemos recuperado Hemos recuperado El terminal Donde va El resorte Ahora vamos A meterle El pedazo De funda Esto lo voy A cortar Con El esmeril Vamos a Cortarlo Para esto Ocupen Siempre un disco De corte Delgado Voy a hacer El corte De la pieza Aquí ya tenemos El corte De la pieza Y lo vamos A meter Esto va Solo a presión Hay que lijarlo Un tantito A las orillas Para que pueda Entrar Hay que echarle Hay que echarle Un poquito De grasa A la funda Para que pueda Facilitar La metida Y si no Costaría demasiado Meterlo Vamos a golpearlo Ahí tenemos Amigos Ya Metimos La funda Acá Y ahora Lo que resta Es meter El cable Ya tenemos Reparada La parte Que se había Dañado Y nos quedó Así Lo que echamos A perder Es simplemente Un centímetro Y medio Más o menos Pero eso Lo compensa El ajuste Del cable En la palanca Así que no se preocupen De hacer esto Que la medida Del cable Siempre le va a quedar Exacta Como el cable Ya lo medí Ya tengo El cable Prácticamente Terminado Solo falta Ponerle El terminal Último Vamos a sacar El cable Viejo Que se cortó Este estaba Hasta oxidado En partes Aquí Lo sacamos Recuerden Que si estamos Trabajando Los terminales Del cable Vamos a poner Solo Un terminal Primero Y medir Este El largo Exacto Del cable Ahora bien Este último Terminal No lo vamos A poner Todavía Porque en caso Que usted Lo prensa No va a poder Meterlo A través Del resorte Ni mucho menos Va a pasar La funda Así que El cable Tiene que estar Sin terminal Y lo vamos A meter A través Del resorte Y luego Que sobrepase La funda Vamos a Pasarlo Sobre las dos Fundas Porque este cable Es uno Para las dos Llantas Aquí ya salió El cable No le vamos No le vamos No le vamos A poner El terminal Todavía Porque vamos A meter La otra Funda Bien Aquí lo voy Jalando Lo dejamos Hasta ahí Y luego Vamos a Meter La otra Funda Este es El extremo De adentro Y este es Lo que va Para la Llanta La parte Que lleva Resorte Esto va Para La rueda Trasera Entonces Vamos a A ponerlos Encontrados Porque este Cable Es uno Solo Y esto Nos tiene Que pasar Hasta El otro Extremo A veces Se pone Un tantito Apretado Voy a Tener Que lubricar La funda Para Que pase Hay un Problema Ahí En ese Otro Terminador Final De funda Aquí Hay un Problema No me Está Dejando Pasar El cable Bueno Amigos Lo que Estoy Haciendo Acá Es Tratando De abrirle Paso Con un Pedazo De cable Viejo Vamos a Abrirle Paso A la Funda Porque Está Pasando Algo Ahí Hay Algo Atrapado Que No Lo Deja Pasar Ya Intente Pasar El Cable Nuevo Y No Pasa Vean Nuevamente No Pasa Ahora Si Ahora Si Amigos Ya Paso Ya Paso El Cable Así Que Vamos A Introducir El Cable Nuevo Ese Es El Cable Nuevo Vamos A Introducir Lo Ahora Posiblemente Si Ya Nos Va Pasar Vean Que Si Ya Paso Ahora Ya Tenemos El Otro Extremo Del Cable Pasado Sobre La Otra Punda Y Esto Queda Así Esto Queda Así Porque Aquí Se Sujeta El Gancho Que Jala Con La Palanca Que Va Dentro Del Vehículo Aquí Hay Una Pieza Que Lo Sujeta Así Que Vamos A Terminar Vamos A Hacer El Otro Terminal A La Punta Del Cable El Terminal Recuerden Que Si Un Resorte Se Suelta De Acá Hay Que Pasar Primero El Resorte Para Después Poner El Terminal Y Si No Van Echar A Perder El Cable Y El Trabajo De Hacer El Terminal Entonces Vamos A Prensarlo Recuerden Que Aquí Ya No Le Pueden Dejar Mucho Sobrante Porque La Medida Ya La Tenemos Estricta Lo Que Voy A Hacer Acá Con Este Otro Extremo Del Cable Es Justo Esto Mismo Luego De Haberlo Compactado Esto No Pasa En El Huequito De La Pieza Que Mueve La Fibra Vean No Pasa Entonces Tengo Que Desgastarlo Con Con El Disco De Esmerilar Para Que Luego Pueda Pasar Observen Que Las Puntas Acá Yo Tuve Que Gastarlas Con El Mismo Disco Aquí Está Todavía Las Puntas Hay Que Gastarlas Para Evitar Un Accidente Que Se Pueda Pinchar El Dedo Mientras Se Armando Para Eso Hay Que Gastarlo Este Es El Terminal Que Ya Está Terminado Y Aquí Estoy Haciendo El Último Terminal De Esta Manera Hemos Terminado De Hacer Nuestro Cable Para Freno De Mano Aquí Podemos Ver Ya Está Listo Solo De Instalarlo En El Vehículo Muchas Gracias Por Ver El Video Y Los Esperamos En El Próximo Video Haciendo Gracias.